El 8 de diciembre vamos a votar Venezuela siempre activa, me gusta participar Juntos lo podemos lograr, vamos todos a votar Un palo no hace montaña, vamos todos a votar El 8 de diciembre salvo a votar Somos ejemplos del mundo, vamos a votar Voy buscando a mi vecina, para salir de manito a votar El 8 de diciembre salvo a votar Por mi escuela en el barrio, vamos a votar Juntos hacemos la cosa, y juntos lo vamos a lograr El 8 de diciembre salvo a votar Por tu comunidad, vamos a votar Democracia verdadera ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar!